Yo recomiendo, por ejemplo, en Instagram, os voy a explicar una pequeña técnica que funciona muy bien. Además, mira, mucha gente me dice, Dani, pero hay que escribir mucho, hay que escribir poco, y mi respuesta es, si lo que tienes que contar necesita mil palabras, pero es interesante, escríbelo. Da igual, ahí no hay límite. Ahora, no escriba un texto así de grande y que no tenga mensaje, que esté vacío. Entonces, también con dos líneas puedes llegar a impactar. Y yo, en un post, por ejemplo, de Instagram, lo primero que hago cuando me interesa es poner una frase arriba en mayúsculas muy breve, que genere curiosidad. Yo creo que ayer subí algo en Instagram que decía, no sé si el momento ha llegado o algo así. Y luego, o sea, es como llamar la atención y adentrar a la persona en el mensaje que le quiero dar. Y a partir de ahí, otro pequeño consejo es que los renglones, o sea, siempre los puntos sean apartes. Frases cortas, puntos y espacio aparte, que es mucho más fácil de leer, porque cuando vemos aquí un porrón de líneas, automáticamente que, ay, yo no tengo tiempo para ponerme a leer este tostón que me quiere contar la persona, ¿no? Y después, si puede jugar con los emojis de manera inteligente, pues también facilita un poco el impacto, ¿vale?